Vámonos con Naye, ¿qué nos tiene en la sección de belleza? Adelante. Muchas gracias, Ceci, pues estamos listas para todas las mujeres bonitas. Esta sección de belleza no puede faltar y le doy la bienvenida a Paulina Medellín. ¿Cómo estás, Pau? Yo te digo, Pau. Sí, encantada de estar aquí con ustedes una vez más, dándole varios tips. Tienes un tema de visajismo. Así es. Platícanos qué es esto. Claro que sí, bueno. El visajismo del maquillaje es muy importante, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el visajismo? El visajismo nos sirve para poner las correcciones y el maquillaje correcto hacia nuestro tipo de rostro, ¿sí? En este caso, mi modelo tiene un rostro ovalado, ¿sí? El visajismo se divide en tres. Zona intelectual, zona afectiva y zona sensitiva. Sus tres áreas. Son las tres áreas. La intelectual empieza del nacimiento de cabello, de la frente, hacia la ceja, ¿sí? Perfecto. La afectiva empieza de la ceja hacia punta de nariz o aleta de nariz, que es la terminación. Y la sensitiva empieza de aleta de nariz hacia el mentón. Hay que saber dividir el rostro para poder hacernos las correcciones exactas, para podernos o muy llenitas de la cara o muy esqueléticas. A veces pasa que nos ponemos mucha corrección y nos quedamos muy, muy chupadas. Y hay que saber dónde. Hay que saber dónde. ¿Qué tenemos que manejar, Pau? En los tonos de corrección, tenemos que usar dos tonos más oscuros que el de nosotros para quitar, por ejemplo, cachete, para adelgazar un poco el rostro, ¿sí? En este caso, en mi modelo usamos dos tonos, pero en ella, como es cara ovalada, no necesita mucha definición porque su cara ya está definidita. Entonces, sin exagerar, vamos a hacerlo adecuado. Entonces, pusimos nada más de aleta de nariz a inicio de la ceja, de la oreja, perdón, hicimos nada más un triángulo, ¿sí? Vamos a difuminarlo para que empecemos nada más a desvanecer esta parte de aquí, que es la parte como del cachetito, ¿no? Sí, es la segunda parte que nos mencionabas. Ajá. A ella también le pusimos aquí un poco en el mentón para alargarle más su cara y que se vea más afiladita. En la parte de la nariz, que es la zona, este, que es la de en medio, exacto, en eso nada más pusimos corrección en las, en laterales y en las aletas de la nariz para que se vea más afiladita. Y un poquito nada más también en la parte de abajo para levantarle su nariz. Y ya sí se ve ya la corrección correcta en este caso. Cuando la cara es redonda, hay que hacer más afilar más de mejilla hacia nariz, hacia aleta de nariz, así es, hacia el pómulo. Hay que hacer más, por ejemplo, de aquí de pómulo, acercar más la corrección hacia la nariz y hacer un triángulo también que cierre desde el principio de la oreja hasta la, hasta la aleta de la oreja, ¿sí? ¿Qué es el que tú difumines? Difuminamos. Exactamente. Se difumina en crema y luego se sella con, con polvo traslúcido para que quede natural. Muy bien, Paulina. Pues la verdad que tips maravillosos porque no hay como el contorno del rostro de lo que tú estás hablando. Así es. Sí, es lo que nos, nos luce, nos hace lucir mejor. Así ya no, por ejemplo, en fotos, en cualquier tipo de eventos, nos hace afilarnos la cara. En este caso yo, que soy un poquito más llenita, sí me defino más, por ejemplo, la parte de cachete, la parte de mejilla, para adelgazar más y un poco en la papada, pues, en esta parte de aquí. Sí, en ella no lo necesita porque, pues, ella ya está un poco, es delgada y tiene su carita afilada. Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Tu teléfono en dónde te podemos contactar, Paul? Sí, es 3312-46-3360. Ahí estoy a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Te veo la próxima semana. Claro que sí. Encantada. Igualmente.